El motivo de las gracias Es una satisfacción para Petroecuador poder estar hoy concretando esta adquisición de calzado de seguridad industrial porque pues bueno estamos perfectamente alineados con las políticas del gobierno nacional y más allá creo que es por justicia que corresponde reconocer la capacidad y el talento de los productores nacionales por lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos y estamos totalmente seguros convencidos de que estamos poniendo la seguridad de nuestros compañeros y compañeras en las mejores manos. Gracias. Es una clara muestra como con políticas públicas podemos avanzar en esa gran agenda de industrialización. Este trabajo en conjunto que hacemos, sector público, sector privado, es el que realmente saca adelante el país y es lo que realmente está haciendo que construyamos ese Ecuador en que todos soñamos. Desde julio del 2016 Petroecuador ha venido trabajando en conjunto con las empresas productoras de calzado industrial en el país para desarrollar un producto que cumpla con las normas y especificaciones técnicas para uso en la industria hidrocarburífera.